Mira mis ojos Te van de lejos de aquí Soy un recuerdo En un papel En la pared Siento que te siento Más cerca Más cerca Te acuerdo Cada vez que tú te me acercas En la pared Mi viento está creciendo Más cerca Más cerca Cuando yo te tengo Cada vez que tú te me acercas Mi corazón Te siento Cuando yo te tengo Mi corazón Siento que vuelo Cuando yo te tengo Siento que vuelo Mi corazón Te siento Cuando yo te tengo Mi corazón Cuatro Gracias.